¡Surprice, motherfucker! a ir por mi barrio, que tanto lo quiero que es el barrio de Tordera, que vino la Feria de las Naciones esa feria que representa Naciones, ¿no? es así, dudo que la gente que trabaje en la feria de cada lugar sea de esa nación vamos a ver qué pasa, hay un montón de cosas para probar y se está haciendo de noche y se está yendo a la luz, así que nos vemos en la plaza de Tordera Música voy a aprovechar a filmar ahora que terminó el tema porque hay una persona con una apotencia y dos parlantes hinchándole los huevos a todos por lo menos a mí que estoy filmando ahí están los hermanos uruguayos, boludo ¿Venden birra? eso es lo que quiero saber porque Javier acá en la plaza estaría bueno no sé, en realidad ¿cuántos países probar? ¿Hacemos tres países? ¿Los tres que más te gusten? Tres países, vamos a dar una vuelta entera y vamos a hacer, no sé si limítrofes o lo que haya Santiago del Estero es un país ¿Expectativas? no muchas, espero que me sorprendan esta serie la van a encontrar en cualquier barrio tengo que preguntar si alguien sabe dónde va a estar próximamente siempre está la plaza de Lomas, Banff, Montegrande con Urbano chicos, no sé si lo viste también Manu voy a arrancar acá en la República Oriental del Paraguay que no hablan así República Oriental del Paraguay yo le fui y el... yo le fui ahí al Local Paraguay ya me decidí primero vamos por la Supa Paraguaya ¿Puedo hacerles unas preguntas? bueno, no se escuchaba muy bien pero ahí estábamos hablando con Eduarda que era una señora del Paraguay muy buena onda que nos contó un poco de su historia y ahí nos muestra que hay un mapa tenía un mapa ahí en el puesto y nos mostró exactamente dónde es que quedaba Azucena que era de dónde era ella vamos con dos una de las mejores cosas que tiene la Argentina es la de la Supa Paraguaya ¿que es Paraguaya? chica no no, no, no la Argentina lo que tiene de bueno es haber incorporado eso del Paraguay porque está muy piola es hermoso esto se come con la mano, no? también esto también se puede comer con la mano está aplaudiendo está aplaudiendo el gordo a ver Uli, que onda Uli vamos a sentarnos de ahí la estoy morfando toda, no filme nada comé como chino, bien cerquita de ahí así como porque no hay una mierda de luz mirá con lo que está Uliess con un celular es un par por eso dale a Uliess en la boca le voy a Uliess en la boca dijo Uliess recién es es como un primo lejano de la polenta, no? está bueno como para meter ahí una intro con esto y después ir ahí bueno, ahora ya me seque absolutamente todo con la Supa Paraguaya me gusta mucho que esto esté pasando en mi barrio porque es una cosa de barrio ¿sabés dónde está la birra acá? sí, sí hay que buscar acá hay que saber qué dice birra realmente nicked hay gente del barrio que me encanta decía que estábamos en búsqueda de la birra porque allá venden birra ya en botellada y acá está el puesto de Blemaria es acá hola, ¿todo bien? ¿qué? ¿tienen birra tirada? es que rubia ro pero se llama de alguna manera la hacen... stay hotel ah, pero si compro uno de litro ahorro 35 ya acá estoy ahorrando y acá ahorro más da una de litro por favor la roja si es rubia el tema es que sepa amar primero ama después ¿quién le sale de mal acá? la dueña eso está bueno me gusta porque los puestos son de personas extranjeras que viven acá pero los que los hacen laburar son argentinos está equilibrado funciona hace un montón así, ¿no? hace 10 años es igual de grande que mi cabeza está bien muy bien muy bien hermoso sí aguante la vieja tirada loco gracias muy buenísimo chico suena es muy buenísimo es muy buenísimo y la gente Feli, mirá como estuvo la magia a qué hora empezaste a hacerlo? a ver con media hora a 40 minutes a ver con la cantidad es solo, no, no, no no, no, no Decime que se siente... Mirá como está confiado que si no le gusta me lo devuelve Mirá te voy a decir algo Tengo como ganas de mudarme bajo el mármol Voy a sentarme a disfrutar de esto A disfrutar de esta comida típica Muy nuestra Voy a sentarme por ahí a terminar de comer porque no puedo ni hablar Muchas veces la gente me pregunta Rami como haces para grabar y seguir en estado No es fácil Es una lucha todo el tiempo eh Yo estoy en busca de lo dulce pero dudo mucho Recién era que había frutas Era todo bebidas Bebidas con alcohol y sin alcohol Tendría que preguntarle a alguien que está acá Disculpa sabes si hay algún lugar que venda... Ahí no? Esto es Inglaterra no? Si Vamos por el medio Porque yo ya no puedo más Que le mandaste manteca? Si manteca la acabamos de comer No se impedir Pasamos por Paraguay España Alemania La birra pero... No cuenta No cuenta Está buenísimo Y ahora Inglaterra que nos trae lo dulce Vamos azul Voy a dormir muy bien hoy Creo Uy voy a estar haciendo pesadillas Ustedes tendré que hacer pesadillas cuando bajonían así muchísimo Me puse más porque no me dejaron tirarme de ahí Ahora voy y me tiro en el puente Se ve ahí en Chiquito del Brasil Que de que llegamos que no paran de bailar Yo me pregunto si les pagarán más por bailar Gracias viejo Bueno, acá nos dirigíamos a una mesa Para comer tranquilo los waffles Y nos paró un tipo muy insistente Que era este cubano Que nos quería hacer probar algo que era pomelo y frutilla Muy insistente No estaba mal, pero no sé si era para tanto Ahí le insiste a Ulises Le dice para que pruebe también Y acá Ulises me mira como diciendo Yo te acompaño a grabar, te filmo, todo Pero no me das a probar estas cosas Por favor te lo pido Esto es simultáneo chicos Voy a hacer algo para Snapchat Estaría bueno que se prenda la Snapchat Porque es divertido, yo la estoy pasando muy bien la verdad Mi Snapchat es la herramienta Snap Del puesto de Inglaterra Los waffles No sé, acá estamos filmando por abajo neando No tengo No sé leche y cosas acá no Paraguay España e Inglaterra Fue hermoso Yo la pasé muy bien Y ahora que nos vamos vamos a hacer esto Agarrar esto que comimos Y esto que dejó alguien que no sé qué es acá Que es un asco Cuiden sus barrios Y si no es su barrio Cuiden el lugar donde viven No hagan esto No dejen las cosas tiradas Está mal Con caso vos en tu casa dejó las cosas tiradas Yo en mi casa las dejo tiradas Y es un asco mi casa Y acá que estamos todos Traten de levantar las cositas Y me tracen a hacer algo Compartan sus fotos usando el hashtag Que vas coñando por ahí En cualquier lado En Instagram, Twitter Ya lo están haciendo un montón Así que ahora van a ver las fotos Que compartieron ustedes En todo este tiempo que yo no estuve Ya estamos volviendo Está todo hermoso Quédense acá Suscribanse Pasele a los amigos Porque ahora ya más o menos Estamos acomodando Gracias Salud Bueno, el momento de la foto Espero no olvidarme de ninguno El primero Julio Aquino Un capricho en el laburo Qué lindo cuando uno se da estas cosas En el laburo Me encanta Es hermoso esto Seba Meniti en Heisenburger Está yendo mucha gente ahí Se lo ve muy peor La hamburguesa esa Y viene ahí atrás la birra Capitán del espacio Arroba Red Ask En el banco rojo Tacos de pollo Picanta hamburguesa Un quilombo Hermoso Marroba a mí también Mirá Muy bien Muy buena la calidad de las fotos Muy bien En la chota Bueno, claro Me hizo decir chota Es de la ciudad de Seiza La gente de Seiza Que siempre manda cosas Hizo unos tacos ahí Choclo picante Ojo con el picante chicos Porque después Es complicado cuando sale Fettuccine la salsa Dimare Con tegobis de mariscos Qué lindo lo marisco Logreno Gracias por la foto Arroba bajoneando por ahí La mejor hamburguesa Que almorce Gracias a Ramita Dice Radjet17 Que fue al puesto de Fabio Porque vio el video Que hice en el puesto de Fabio Y le gustó Muchas gracias Bien ahí por ir Bien por ir A los lugares que recomiendo Chicos Tomatoe Manda AKA Arroba bajoneando por ahí Una pizza Con peperoni Nunca supe bien Si es peperoni Lo que le ponen acá O no sé Bien, miren ahí la pizza Dai Rooney Por Instagram También manda Un caño Mi red burger La veggie La opción vegetariana De la red burger Que hay en la sala Pronto voy a estar filmando ahí Estoy armando algo muy bueno Con la gente de la sala Ahora Becht07 Arroba bajoneando por ahí Una cuarenta de la mañana Y se está mandando Un pancho rebozado De pancho cuarenta y dos Creo Me encanta Gracias por la foto Chicos Sigan mandando Jajajaja Sip-sip terminé Esto es ser un profesional Niña